¡Hola chicos! ¿Cómo están? Les saluda a los amigos con Chiquita. Hoy día chicos, vamos a ver, vamos a reaccionar al nuevo trailer que ha salido de lo que sería Funes of Freddy, temporada número 4 chicos. Y también la temporada número 4. Ya pasamos la 3, la 2. Bueno, la 2 nunca la vi. Y la 3, bueno, es la que estamos ahorita. Pero viene la 4 chicos, la 4, la temporada 4 con nuevos animatrónicos, nuevos cosetas interesantésimas. Así que acompáñenme para poder verlas. Así que empecemos viendo el trailer. Está bien chévere chicos, está bien chévere. Se levantó mi amiguito, está con sueño. Ya, good bye. Creo que esta es la parte de la entrada, ¿no? Esta está buena. Vemos en los cuadros los animatrónicos, ahí vemos saliendo Hawái. Y acá creo que está, sí, está el otro Bonnie, ¿no? Del evento. Uy, está bonito. A ver, se apaga las luces. Y, ah mira, ahí está el, el Freddy de verano. No sé si lo pueden ver, este es el Freddy de verano. No sé, ¿qué otra, qué otra salió en los cuadros? A ver, ah, salió un Bonnie, ¿no? Sí, salió el último Bonnie, el Bonnie del pase, salió al fondo. Ay, qué chévere. Mira, mira, ahí está el primer animatrónico, el Bonnie. Acá está la chica. Uy, uy. ¿Al Foxy? ¿Qué tal tienes al? Alfredo. ¡Alfredo! Ah, mira, está bonito el tráiler, chicos, está bonito el tráiler. Pero que no saben, el creador tiene un canal de YouTube, el cual se llama... Find us a Freddy's Toward Defense, curiosamente. Bueno, chicos, además de ese tráiler, el autor también ha subido un nuevo traje. Un traje de Freddy, de Alfredito. Es algo así, miren, subió el video de cómo te verías en el traje. Bien gracioso, la verdad. Es uno de los pocos trajes que está trayendo. Creo que es uno de los primeros también. Creo que es el primer traje que lo veo al creador utilizar. Da curiosidad, espero que traiga... Oye, ¿vieron eso? ¿Qué es sus ojos? ¿Se mueven? Oye, me gusta que sus ojos se muevan, miren, miren, miren. Si queda quieto, sus ojos se mueven, miren, miren. Si queda quieto, sus ojos se mueven. Ah, está bueno, está bueno. Está curioso, está curiosa, la verdad. Bueno, se ve muy interesante lo que serían esas animaciones, ese video, esas cositas que ha tenido el autor. Espero que próximamente ya lo podamos ver más acá. Bueno, parece que el autor va a traer diferentes objetos, chicos, oficiales del juego. Y, chicos, ya conseguí el dinero suficiente en la parte de abajo, pueden verlo, para poder sacar el Spintrap. Vamos, Spintrap, por ver, serás mío. Sí, me quedo más pobre que el Chavo del Ocho. Pero ya tengo el dinero, ya tengo el Spintrap. Ya tengo el Spintrap, ya tengo el Spintrap, chicos. Ya tengo el Spintrap. Bueno, vamos a contar moneditas. Nuevamente, camisa de cero. Pero no hay problema, todo se va por el Spintrap. Vamos a abrir. Tenemos acá la cajita del Spintrap. Vamos a abrir el Spintrap. ¡Durado, durado, durado, durado! Bueno, sí intentó. Bueno, vamos a ver qué tal da el Spintrap. A ver, ¿dónde está mi Spintrap? Vamos a encantarlo, chicos, vamos a encantar el Spintrap. A ver, señor Spintrap, ¿dónde está? ¿Dónde está, señor Spintrap? Ya. Ahora vamos a encantarlo. A ver si me sale algún buen encantamiento antes de que llegue a los 100. A ver, chicos, deme su suerte, deme todo su poder. Deme su energía positiva. Deme todo su energía positiva, chicos. Deme todo su energía positiva para que me salga un buen encantamiento. Eh, pesadilla de muñeco. Bueno, pesadilla de muñeco también es bueno. ¿Cuándo me está dando de ataque a pesadilla de muñeco? Un 50% de rango, 50% de... Oye, hay poquitas unidades. A ver, ¿cuántos, cuántos hay? Solamente saco 9.520 unidades. Tienen solamente 9.520 unidades, chicos. Si, tiene 14.000... Oye, muy poco. Ya se va a ir, ya se va a ir el spin trap. ¿Qué? Nadie quiere sacar el spin trap. ¿No le gusta el spin trap? A mí me gustó. Claramente no es la mejor unidad. Pero... Es... Me... Mira, si lo comparamos con el Freddy... Que el patro es mucho. Pero también el patro es mucho. El patro es demasiado, chicos, para el spin trap. Claramente le va a ganar. Mira, tiene más daño que el spin trap. Tiene más rango que el spin trap. Claramente la velocidad de ataque es más lenta. Pero... Tiene daño explosivo. Le da daño a todos. Este tiene daño cuerpo a cuerpo. Aunque velocidad de ataque a 0.3... Mmm... Está respetable. Eso sería todo por hoy día, chicos. Yo que no tengo más unidad que probar. ¡Fuidse mucho! Les prometo que traeré nuevas actualizaciones. Más cosas. Nuevas teorías. Sobre este juego. Ya se va. Ya se va, mis amiguitos. Aprovecho a sacarlos. Nos vemos, chicos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!